Un jugador es el mejor troncante Bueno, aquí podemos evidenciar que la señora Lice trae 0.4 revolveres escondidos En la parte de tórax, en el pecho, dejando así como constancia cuatro armas de fuego Fíjate la blusa, la chamara Busca el otro güey y lo agarra un po' a mí Vándame una femenina, vándame una femenina Quítate el chaleco, por favor ¿Ya no traes nada? No Saca lo que llevas ahí Por eso, saca lo que llevas Por eso, no vas a poner condiciones Saca lo demás Saca lo demás Saca lo demás